¡Qué bien, qué bien! ¡Bienvenidos amigos! ¡Buenos días más a Debate Mundial! ¿Cómo estás querido amigo? El abrazo inconmensurable para toda la gente que nos mira atrás de esa camarita. Muchas gracias por venir, Damianes. Déjame agradecer de rapidito a Sastrería Rosario Martínez, que me ha vestido de lujo hoy. Manden mensaje para ganarse el iPhone. Amigo, le quiero agradecer a Armería Pitti Álvarez, que nos oficia en este espacio. Dos invitados de lujo. Somos profesores de la nueva revolución. Usted ya sabe, se puede inscribir. Alumnos de todo tipo. Hoy tenemos una gran mesa. Hoy vamos a tomar pruebas también. Porque la última vez hicimos, ¿se acuerdan lo que fue? ¿Qué fue? La vez pasada les hicimos relatar goles. Relatar goles. Hoy vamos a tener una especie de conferencia de prensa. Tenemos a Damián Macaruzzo y a Damián Marciano. Un fenómeno. ¿Eh? ¿Canta? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, amigo, dígame. Mandá mensaje en el Twitter para ganarte el iPhone 8. Acordate, lo tenés acá. Tenemos a Giovanni Quijonun Cartategui. Tenemos a Frag, eh, Mr. Chip Saxonum. Tenemos a Fidel Martínez. Lo tenemos al doble de riesgo de Messi. Y también, ¿por qué no?, lo tenemos también al señor Pablo Roquero. El tío Cosas. Lindo look se trajo hoy, la verdad que sí. Bueno, ¿a usted le parece si arrancamos con la conferencia de prensa? Arrancamos con la conferencia. Lo que voy a pedir es que digan su nombre, el medio y una pregunta vinculado a lo que hacen, ¿no? No le pregunten qué van a hacer de comer mañana si saben que uno... Este es el módulo 3. Previo a lo que tiene que ver con la prueba semanal y trimestral. Ustedes tienen que depositar la plata, es la cuenta que ya saben, y a fin de año vamos a hacer lo que tiene que ver con lo que... ¿Verdad? Ahí está. Si a ustedes les parece, vamos a empezar con las preguntas. Aquí está la conferencia de prensa. Bueno, mucha... Bien, muy bien. Muy buenas noches para todos. El medio, el medio, Quinchonún, el medio. Soy Quinchonún y del medio de Hacemos lo que podemos. Y mi pregunta es para Damian Lescano. Muy bien. Y mi pregunta es... Ritmo. Mi pregunta es fácil. Además de parodismo, ¿saliste en Murga? Sí, también salí en Murga. ¿Dónde te hablo? Comencé en Murga. Aracalacana, Díaz Los Verdes y Garufa. Este es el módulo. ¿Ustedes prestaron atención a lo que fue la pregunta? ¿Cómo encaró Quinchonún Gartategui? ¿Al invitado? Años de estudio, pregunta pulsante. Se puso nervioso esas preguntas que quiere escuchar todo el mundo. Vamos con otro. Me parece para Fidel Martínez. Hola, buenas tardes. Soy Fidel Martínez, área de Juan Ávila. Quería consultar, soy de Radio Molle, que se prende y no se oye. Bueno, era para... para Damian Macaluso la consulta si volvería a jugar en Peñarol. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿La Nacional jugarías? No, no jugaría. Bueno, muchas gracias. ¡Pero qué bien! A ver, ¿ustedes están tomando la dimensión de lo que está pasando? Son estudiantes de la nueva revolución, la escuela que tenemos con mi gran compañero. ¡Qué honor! Por favor, no te quebré. Para nosotros verlos triunfar así. Es como un único. Este es triunfar. Este es el único. Este es triunfar. Este es triunfar. Preguntame vos con los bifocales. Arreglate los lentes, te animás los bifocales. Vamos con Pablo Roquero. Ya, con Pablo Roquero. Buenas noches. Soy Pablo Roquero para 3 a 0. Damián, arrancaste jugando en la Luz. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuándo? Lescano. No, yo voy a nadie, hijo de puta. Arrancaste jugando en la C. Actualmente estás en la Luz. Sí. ¿Soñás en un futuro poder ascender de categoría y jugar en la segunda edición profesional en un equipo hasta llegar a primera? Obviamente que sí, obviamente que sí. Y me gustaría subir con la Luz, ¿no? Si sigue subiendo la Luz, estamos en el horno. Muy bueno. Descomunal. La verdad, estás en un gran momento, eh. Estás muy bien. Te falta solamente pagar la cuota del día, nada más. Señores, tenemos a Mr. Chipsacrum. Es verdad, es verdad. Bueno, para Damián Macaruso. Lescano hablaba de que había salido en Murga. ¿A vos te tocó jugar en alguna Murga? ¡Vamos! ¡Un salto! ¿Te te gustas? ¡Ahora! Se fue el carajo. ¡Fuerte! ¡El Toto a Silveira! Nos pasamos de tema con el tema de la clase de Toto a Silveira. Que te lo fuimos demasiado. No le pasen tanta diapositiva. Sí, claro. No, por suerte no. Pero me gusta mucho el carnaval. ¡Ele! ¡Ele! Hola, buenas noches. Lionel Messi. ¿Para los... Damiano? Si jugarían con la número 69. Soy de... La pilota no se mancha. Es el doble de Ríos de Messi, ¿eh? Yo todavía no tengo ni número. Con eso te digo todo. Así que si querés juego con un cancler con la espalda igual. De Damián, me dijeron que estabas vos y traje las canilleras. Muchachos, otra preguntita de Quijonón, Garnategui. Esta es... Esta es justamente por las fans. ¿Eh? ¿Eh? Tu club de fans. Las Toritas. ¿A cuál más querés? ¿Qué? Y las contestala. Contestala. Al grupo de las Toritas. No, no. Una te está diciendo. Pero son varios. No hay... No hay... Me gusta tu pregunta incisiva. Pagás menos la cuota la próxima vez. ¿A Cristina? ¿A Cristina Gabrieli? ¿A Cristina Gabrieli o Tatiana Ríos? Otra... Otra preguntita. Era el servicio. ¡Sacalo de Fidel! 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 ¡Estaba así, querido! ¡Estaba tirando de Fidel! ¡Hasta el nombre la botaba! ¡No! Otra pregunta de Fidel Martínez. Bueno, repito... No voy al baile contigo ni loco. Esta es dos en uno para los dos, ¿verdad? Ya que cuban al fútbol si han llevado mujeres al gastuario. ¡El gastuario! ¡¿En serio?! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¿Está mal? Pasó Nicolás Platón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sin tener la experiencia... ¿Cuál es la concentración? Damián, obviamente que sí. Nosotros, por ejemplo, en La Luz, tenemos una kinesióloga. ¡Ya mané! ¡Vamos, Orlando! ¡Una más, una más, una más! Una más de... Mr. Chip Sacklum, que es uno de los referentes que tenemos acá. Es uno de los periodistas que seguramente va a regresar rápidamente. Como jugador de fútbol, sos buen jugador de fútbol o buen cantante. ¡Vos no me tenés quemado hace rato! ¡Final de colé este final! ¡Señores, llegó el final! ¡Dos, dos, 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 dos sí! ¡Dos promos UltraWash y te ves el mundial en tremenda pantalla! ¡Un hermoso LED Hyundai 32 pulgadas HD en 12 pagos de 798 pesos! 23 55 000 Dos promos Ultrawash Más este hermoso LED Hyundai HD de regalo Ultrawash Bienvenido a casa